Hola, hola a todos ustedes, amigos, amigas, ¿qué tal, cómo están? Bienvenidos a Historias Impactantes con su amigo El Calaquín, Calaquinero. El día de hoy estamos aquí, miren nada más, en calle República de Venezuela, esquina con la calle de Rodríguez Puebla, y acaba de ser inaugurada, acaba de ser aperturada, acaba de ser pues abierta al público esta increíble plaza llamada Importachina Textil. Esto en el Centro Histórico de la Ciudad de México, es en el número 118, amigos y amigas, luego, luego la van a identificar, luego, luego está visible, es donde pasa el Metrobús. En la mera parada del Metrobús se encuentra esta plaza llamada Importachina Textil. Y vamos a conocer toda la mercancía, todos los artículos, todas las prendas, toda la ropa que se puede conseguir, como su nombre lo indica, Importachina Textil. Esta plaza es de pura ropa de importación, esta plaza es de los chinos, amigos, pura ropa pues de importada, amigos, proveniente de China. Vamos a conocer los modelos, vamos a conocer los precios, estos vestidos, estos balaxos, estas blusas, estos suéteres, estos pantalones. Miren, 150 pesos, mayoría, amigos, todo de importación, plaza que acaba de ser inaugurada en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Hay para que visiten, para que se echen una vuelta, para ver qué se encuentra, bueno, bonito y barato, para aprovechar qué ofertas, qué nuevos precios, qué nuevos modelos acaban de llegar. Pues, miren, amigos, aquí estamos viendo el amplio surtido en toda la ropa que se encuentra. Miren, esas de Mickey, esas blusitas que tienen ahí corazones. Vamos aquí a ver estas otras, un poco más formales. Miren qué bien elaborados, vienen estos vestidos, vestidos bonitos, vestidos de estilo primaveral, vestidos de moda, ropa, fashion, ropa de importación, amigos. Miren, aquí podemos ver esta de a 60 pesos, de a 60 pesos las blusitas, amigos. Vamos aquí a checar esta otra de a 145 mayoreo. Vamos a ver más modelos, más colores. Miren esta otra blusita de a 145 pesos, amigos, de a 145 pesos esa. Todas estas, pues, son premium, amigos. Ropa premium, ropa de calidad, ropa para nada a la moda, ropa para emprender un negocio. Esto es lo que acaba de llegar al Centro Gostrícula Ciudad de México. Una nueva plaza, una plaza de importación, amigos. Ya saben todos ustedes que el metro más cercano viene siendo la estación Zócalo. Se encuentra sobre calle República de Venezuela, esquina con la calle de Rodríguez, Puebla. Para una mayor referencia es donde pasa el metrobús, el metrobús rojo. Y ya luego luego se meten a la plaza y van a encontrar toda esta increíble mercancía. De hecho, aquí están las pacas, abajito están las pacas. Y este es un recorrido por la plaza, amigos, para que vean todos los locales, para que conozcan toda la ropa que aquí se puede conseguir. ¿Qué les parece? ¿Qué les gusta? ¿Qué les gustaría comprar? Aquí vemos esa otra blusita de a 60 pesos, de a 60 pesos las playeritas. Esas playeritas que ahí están viendo, de tan solo 60 pesos, de mayoría, todos los chinos. Ahorita andan llegando a buen precio, andan llegando baratos, amigos. Los chinos, los chinos, llegando al centro histórico de la Ciudad de México. Ya andan en todos lados aquí, andan inaugurando muchas plazas los chinitos, amigos. Miren, aquí podemos ver estas otras blusitas, vienen de ositos, vienen ahí estampadas con varios personajes, con varias aplicaciones, con varias cositas, con varias pedritas, amigos. Vamos a ver qué más se encuentra. Así que, pues ya saben, aquí está esta otra opción para surtirse, esta otra opción para comprar. Pues yo les deseo que este video les haya gustado. Esta es la nueva plaza Importachina Textil. ¿Qué les pareció? Comenten, compartan, suscríbanse. Dios me los bendiga. Cuídense mucho. Bye, bye.